bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo por el canal soy el señor youtube en esta parte número 3 de que seguimos trabajando con los filtros y bueno vamos a checar aquí y también abro una imagen vamos a abrir una imagen vamos a abrir una imagen ahora sí podemos trabajar con los filtros bien vamos con los filtros ya vimos el filtro desenfocar y vimos todos los filtros de aquí licuar y las galerías de filtros que fueron los más interesantes ahora vamos con los filtros distorsionar vamos a el primero que es distorsionar coordenadas de polares ok y aquí si hacemos una revisión previa tendríamos una distorsión que es rectangular a polar y si la invertimos sería así vamos a bajarla toda entonces el primero sería así ok está a un 125 parece que sí están 120 no está un 12.5 vamos a ver qué pasa si la subo yo a un 25 bueno está más o menos así bien vamos a aplicar el filtro y nos quedaría un filtro como redondeado de esfera donde todo está de lado y de hecho no creo que no se le puede poner el ajuste pero nos quedaría así y es como un tipo esfera en caso pues sería para para imágenes que están como circulares o que tienen fondos circulares de acuerdo vamos a cargar de nuevo la misma imagen ojo porque estos filtros estos filtros ya se vienen más interesantes bien vamos a desplazar ahora bien aquí si yo le pongo en el escala normal vamos a poner segmentar dar la vuelta vamos a poner qué pasa si yo pongo así a no me permite no me permite bueno bueno vamos a poner otro distorsionar desplazar vamos a poner distorsionar ok ahí tenemos el dar la vuelta y ok así sería si yo dejo así qué tal si le pongo así vamos a ver cómo está y nos quedaría la imagen manos más o menos así de acuerdo así ok entonces sería como como el efecto de ya está no sé si han ido a la a la casa del tío chueco que la casa está de lado pues más o menos la imagen se ve así bien vamos a cargarla abrirla de nuevo vamos a filtros de nuevo sigo distorsionar y ahora vamos a ver este de encoger lo que aquí tenemos la imagen vamos a hacer para atrás ok ahí se ve un poco la imagen como que de mí como que mi cabeza está más grande no sé por qué ahora vamos a subirla ya 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 aquí no de hecho no puedo mover esto pero a ver vamos a ver si está un sin a es para subir esto no para subirlo ok entonces si yo lo hago más así ah ya se ve un poco más de este lado así no bueno más o menos ven que es como que se agranda se encoge se agranda se encoge ok bien son los filtros de nuevo distorsionar distorsionar aquí está distorsionar esferizar ok vamos a hacer más para atrás esto ok aquí está el filtro más o menos pues que es por aquí así en el modo vamos a ver qué sucede si la pongo ok más o menos pues ajusta mi cara bueno más o menos se ve como de retraso de lente de hecho se ve bien para crear algunos efectos bien sigo moliente ok aquí está otro efecto otro efecto que pues que se ve bien qué pasa si subo ajá aquí es para moler la imagen ven ven lo que pasa cuando yo hago esto ajá muy bien por eso se le llama efecto moliente o sea para que como que para que la ruta es hacia el lado izquierdo y luego hacia el lado derecho de acuerdo bueno vamos filtro distorsionar de nuevo ahora onda ok aquí es en la onda aquí pues si es como que jugar más vamos a jugar con el número de generadores vamos a ponerlo más o menos por aquí así entre la longitud se la vamos a poner aquí así más o menos pues por aquí así no tanto no tanto no tanto no tanto más o menos por ahí así bueno aquí entra la escala así y aquí nos quedaría vamos a ver vamos a poner el efecto y nos quedaría una imagen así de hecho se ve bien por este lado ok por el mueble muy bien vamos a abrir de nuevo la imagen sigo acá con el filtro distorsionar rizo y vamos a ver qué pasa si subo yo acá ok me lo pone como como los efectos de la galería más o menos es parecido y bueno vamos de nuevo filtro y ponemos el último que es el zig zag aquí vamos a subir un poco podemos subir un poco así y un poco así ondulaciones ponemos fuera del centro alrededor del centro ok pero vamos a ponerla más o menos así ok y así nos quedaría estos filtros los vamos a ir ocupando a lo largo pues de los tutoriales que vamos a ir haciendo listo bueno chicos con esto llegamos al final de este video no olvides suscribirte al canal dale like por favor apóyame y no olvides compartirlo con tus amigos para que se vengan al canal y se suscriban yo soy el señor youtube nos vemos hasta la próxima